El Santo Rosario Como la lluvia en verano alegra con su llegada Como la luz en la noche aparece inesperada Así llegaste a mi vida a cambiarla y a darle tu amor Como la música al verso ayuda a formar canción Como el abono a la planta trae un fruto mejor Así trajiste esperanza a mi vida y a mi corazón Por eso Madre María un nuevo gracias te doy Y lleno de todo mi amor y de mi gran devoción Por eso Madre María un nuevo gracias te doy Gracias Madre María gracias de corazón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En este Santo Rosario Puestos en las manos de la Santísima Virgen María Así como ella llevó al niño Jesús en sus brazos Antes lo había llevado en su vientre Hoy nos entregamos a ti Madre Santísima Para que igual que en las bodas de Caná Interceda ante tu Hijo Porque el milagro está presente Hoy cuando por prevención no nos abrazamos Dejémonos abrazar por el mismo Jesús Que viene a consolarnos y a rescatarnos Que este Santo Rosario sea una fuente de paz De amor, de fe Que lo vivamos unidos en familia Por eso digamos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Nació, padeció con el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está centro de la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Ahora Pidamos al Señor perdón por nuestros pecados Perdón porque nos hemos alejado de su amor Perdón porque hemos sido indiferentes Frente a las situaciones difíciles de nuestros seres queridos De nuestro prójimo Perdón Señor Porque muchas veces te hemos buscado Solo cuando te hemos necesitado Por eso digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Amén Los misterios Que vamos a considerar Son los gozosos El primero Es el anuncio del ángel A María Esa encarnación Que la misma Virgen María Experimentó Hoy la iglesia Sigue experimentando Al sentir La protección De la madre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Junto a ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre del Cielo y Madre de nosotros Te pedimos que sigas intercediendo ante tu Hijo Mira al mundo que está revolucionado Mira al mundo que se encuentra enfermo y atacado por este virus Mira Virgen Santa a tus hijos Que confiamos en ti Ruega por cada uno de los enfermos que están infectados Que están en sus casas aislados Que están en los hospitales Por cada uno de sus seres queridos, de sus familiares Para que sientan la fortaleza Sientan la fe Se llenen de esperanza y se unan en la oración Por todos los enfermos del mundo Por todos los que se sienten afectados en estos momentos En que hay crisis de salud por este virus Tu Madre y Reina del Cielo Ven en ayuda de cada uno de estos hijos tuyos De sus familias, de sus seres queridos El segundo misterio La visita que hizo María Santísima a su prima Santa Isabel Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre María, Madre preciosa, abre mi corazón. Quiero escuchar su voz. Quiero amarle con todas mis fuerzas. Quiero hacer su voluntad. Quiero entregarle toda mi vida. Quiero servirle más. Quiero amarle con todas mis fuerzas. Quiero hacer su voluntad. Quiero entregarle toda mi vida. Quiero servirle más. En el tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Bélio. En este misterio, oremos por todas las personas que están siguiendo este Santo Rosario. Por quienes nos acompañan en el rezo de este Santo Rosario. Por los hogares donde están permitiendo que este Santo Rosario llegue. Para que sea bendecido, para que sea fortalecido, para que confiemos plenamente en el amor del Señor. En el amor de la Virgen. Deja llenar tu hogar con la presencia de la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nunca hubo mujer así que le amara como tú, que entregara todo su amor al amor, eterno amor, viviendo cada día para Él. Amando sin reservas como ama Él, fue tu vientre, sagrario de tu amor, tu mirada, luz del Espíritu de Dios. En el cuarto misterio, meditamos la presentación del niño Jesús en el templo. Preséntanos también a nosotros, Madre Santa, presenta a todos los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud que está trabajando, poniendo lo mejor de ellos para salvar vidas. Preséntales también a cada uno de nosotros, quizás con nuestras tristezas, angustias, pero llenos de esperanza, porque solo en ti nos fortalecemos. Preséntale a tu hijo, Madre Santa, preséntale a tu hijo, Madre Santa, y preséntale a la Santísima Trinidad. Estas naciones que están sufriendo por estas naciones que están infectadas de este virus. Preséntales, Madre Santa, aquellos que están alejados de tu amor, del amor de tu hijo. Y preséntanos a cada uno de nosotros, tus bendiciones, tu abrazo, tu intercesión. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guardaste sus promesas en tu corazón. Escuchabas en el silencio el sonido de su voz. Fue tu vientre sagrario del amor, tu mirada luz del Espíritu de Dios. El mundo te vio a ti en el rostro de Dios. El quinto misterio, la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo. Señor, muchos estamos perdidos. Solamente en ti podemos encontrar el verdadero camino de la paz, de la libertad y de la felicidad. Hoy te pedimos por nuestra arquidiócesis de Manizales, para que la bendigas. Por mi parroquia, nuestra señora de Chiquinquirá, en el barrio Linares. Te pedimos Señor, para que nos fortalezcas, nos llenes de fe, de esperanza, de alegría. Para que no nos cansemos de proclamar que solo tú eres grande. Que por medio de la madre, que por medio de la madre, experimentamos esas alegrías de la intercesión. Que cada uno de nosotros, seamos portadores de esperanza, seamos portadores de buena noticia. Que llevemos el evangelio, que nos fortalezcamos. Porque sabemos que vienen grandes bendiciones. Enseñanos a aprender, que debemos de transformar, que debemos de cambiar. Enseñanos a desaprender, quizás, lo que erradamente hemos aprendido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos por todos los fieles difuntos, especialmente por aquellos que han muerto víctimas de esta epidemia que está rondando el mundo, la cual sé que va a ser desterrada con el poder del Altísimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh, Virgen gloriosa y bendita, amén. Vamos a confiar plenamente en Dios. Dios nos rescatará, porque jamás nos sentiremos abandonados. Porque aunque pasemos por cañadas oscuras, no tendremos miedo. Él está con nosotros. Él nos llevará a fuentes tranquilas. Él repara nuestras fuerzas. Él nos sostiene y nos levanta en el momento de la adversidad. Por eso en ti creemos, Señor. En ti confiamos. Y a ti, Madre del Cielo, con tu abrazo, con tu ternura, con tus caricias, es nuestro consuelo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 ¿Quién acudió a Jesús? Si no fuiste tú. ¿Quién enseñó a Jesús? Si no fuiste tú. ¿Quién consola a Jesús si no fuiste tú? ¿Quién abrazó a Jesús si no fuiste tú? María, vengo a ti, Madre del Cielo, Señora de los Ángeles, Madre de Dios, vengo a ti. Madre del Cielo, Señora de los Ángeles, Madre de Dios, mi Madre María, mi Madre del Cielo. Vengo a ti, Madre de Dios, Madre de Dios.